Tras varias semanas de atraso, finalmente elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso comenzaron a recibir el pago correspondiente del Programa Federal Fortalecimiento de Seguridad, Fortasec. De acuerdo con el titular de la Dirección de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Progreso, José Francisco Catzín Ordaz, los agentes recibirán un pago pendiente por un monto de $21,318. Dicho recurso económico es para efecto de apoyo al cónyuge, hijos e hijas, para uniformes y útiles escolares o bien remodelación de vivienda tal como lo indica dicho programa. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.